Este miércoles se comenzará el plan piloto de reimpulso de la tributación municipal en la que participarán 10 consejos comunales en el marco del programa gobierno eficiente y transparente impulsado por la alcaldía de Girardot. El plan que busca afianzar la cultura tributaria en el municipio y optimizar los servicios iniciará con una charla que se realizará en la comunidad de San Isidro y contará con la participación del alcalde Pedro Bastidas. Desde allí continúan todos los operativos de fiscalización, operativos de información, charlas sobre los tributos, charlas sobre el servicio que presta la alcaldía para hacer esa conciencia en la comunidad, afianzar la cultura tributaria y por supuesto que nuestras comunidades, nuestros usuarios entiendan que es por responsabilidad del habitante, del municipio, del que vive acá en el municipio, ayudar al Estado, ayudar a la alcaldía, a todos los servicios que se presta. Explicó además que el servicio autónomo de tributación municipal desarrolló un plan de generación eléctrica propia para atender a los usuarios durante los días en los que se tenga previsto el cumplimiento del plan de racionamiento eléctrico. Vamos a estar trabajando los días miércoles y jueves de 8 a 1 con la producción de nuestra propia energía, con nuestras plantas. La recaudación de lunes a jueves, de lunes a jueves acá y los viernes también tenemos los bancos, que la gente puede hacer, de hecho lo está realizando, ya hay depósitos en banco y ha respondido al tema de la recaudación. Pero el lunes a jueves, más allá de la recaudación, también dan la entrega de trámites que son importantes para el usuario, fichas catastrales, solvencias y todo esto que a ellos les ayuda en sus diligencias personales o en sus trámites personales. El plan de reimpulso de la tributación municipal que iniciará este miércoles recorrerá los diferentes sectores de la localidad y se extenderá hasta finales de año. Gracias por ver el video.